Estamos desde el corazón del Catatumbo, que es la ciudad de Ocaya, la ciudad de los acaritapas. Y este sonido acaritama podemos apreciarlo en cada tarde de Sabat que se transmite este programa para todas las redes sociales en el mundo, en el mundo del espectáculo. Y dice... Yo soy como la ña chicha que cocina fuego lento. Yo soy como la linterna que lleva a la puta de estrés. Yo soy como la Ña chicha que cocina fuego lento. Yo soy como la linterna que lleva a la puta de estrés. Yo soy como la linterna, yo soy como la linterna que lleva a la puta de estrés. Esta es la televisión del Channel de los Frigos Desde el Nuevo Mundo Para el público global de la Internet Este es la televisión del Channel de los Frigos Este es el channel de la familia, el channel de la experiencia, de la vivencia, de la sociología. La mujer cuando esta sola, siempre vive de congojas, no tiene palisqueleñas, no quiere que se lo cojas, os va a decir señor, no tiene palisqueleñas, no quiere que se lo cojas. Voy a decir señor no tiene, palita deña no tiene, palita deña no tiene, que se lo coja. Está tramitiendo el sabato en la cultura y las civilizaciones en el globo terráqueo. La mujer que a mí me besa se muere un se vuelve loca. Ella se me va para la casa muy calladita la boca. La mujer que a mí me besa se muere un se vuelve loca. Ella se me va para la casa muy calladita la boca. Voy a decir señor yo soy como la linterna, yo soy como la linterna que lleva la luz por dentro. Voy a decir señor yo soy como la linterna, yo soy como la linterna que lleva la luz por dentro. Y esta se muere la buckles con un pecado cancerscμos deros en�ד. Entonces el se vuelve loca, se muere laða enlaz チャポ a matar a Game. Gracias por ver el video.